Llega la Navidad en Villa Cuchupletillos Llega la Navidad 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 así que no me apetecía cocinar las cosas como son, vamos a ser sinceras ¿no? así que bueno mientras Martina y yo nos hemos bajado a la urbanización bueno aquí Martina en la urbanización puede correr bastante con él, corre pasillos tiene bastante sitio la pobre donde ir no como en casa, que como nuestra casa es muy pequeña la pobre se da de pared en pared tiene el pelo lleno de purpurino mirad bueno se ha quitado una coleta se la ha roto mirad no sé si se aprecia mirad papá papá a vosotros no nos veis porque estamos lejos creo que le gusta a la chica de verdad hermanas de mierda le he ido diciendo adiós a todos los vecinos así adiós adiós me he dado un abrazo ahora solo tienes que ahora solo tienes que ahora solo tienes que aprender a poner ala pero estas son muy grandes espera papá me ha tapado me ha tirado los mismos andales si si ¡cuántos hay! ¿un pollito? mmmm ¡Qué rico! ¡El pollito! Y a papá también llevó un kiki ¿Y qué vamos a ver mientras comemos? Un pollo con patatas No te sientes Vamos a ver The Orphan is the new black ¡Toma! ¡Serie nueva! ¿New black? No, pero ya no vemos The Orange No, porque estamos aprovechando lo de... ¿Vamos a ver que es mentirosa? No, la pusiste tú No, yo no la he puesto Ya la vemos The Orphan Black Estamos viendo The Orphan Black para aprovechar las series de Netflix que todavía no hemos visto Y bueno, está muy bien, a mí sí que me está gustando bastante Así que vamos a comer y a ver unos dos capítulos que normalmente sabemos ver The Orphan Black Ya acabamos Cuchufletillas, nos acabamos de despertar Martina y yo de la siesta Menuda de siesta, nos hemos echado encima con esta batita Así que es mega calentita Y ahora me voy a poner a editar la foto de la portada Y a subir un vídeo Para que lo tengáis ahí Así que bueno, aquí veis Martina Con intenciones de trastearme en el árbol de navidad Venga, hasta luego Baila, baila Como baila la arena, ole, ole Bonita El árbol por la noche Aquí tengo puesto reggaetón mientras que contesto vuestros comentarios Adiós Qué bueno está el pan Qué cara de pilla tiene Martina Vamos a hacer tortitas Y estos ya están con el vicio Ya a nosotras nos toca hacer las tortitas Sí, a nosotras A nosotras No me vais a dejar a mi sola haciendo las tortitas Me parece inhumano ¿Aquí para comer? Muy bien, eh Pero para... Para ayudar a tomar a hacer las tortitas No, no Estas crepes Porque yo haciendo crepes soy malísima Y las veces que las he hecho así caseras Me han salido malísimas Así que como una vez al año no hace daño Pues las voy a hacer así Aunque las otras son más sanas Bueno Pone... Agitar bien al envase antes de abrir Añadir la leche hasta la marca Y cerrar y agitar el polvo Reposar dos a tres minutos Y luego a la sal Qué lisa, ¿eh? Que ella añade la leche y luego las tortitas Vaya ayuda Uy, qué bien apintas Bueno, llama con Ciel Y va a tener la defensa Abre la nariz Sí, me sale un buen día Y me has aprendido a tomar ¡Uuu! 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 Bueno, con chupletillas Pues ya hemos hecho las tortitas Natalia y yo Bueno, Natalia me ha visto Yo las he hecho Así funciona La última vez Que comimos tortitas Con estos señores Me puse de parto No creo que hoy sea igual Hoy no lo sé Hoy no lo sé Hoy a lo mejor estoy embarazada Mmm... No creo Batido De chocolate De chocolate ¡Bien! ¡Bien! Que si no se gastan los medios de fresa Y un vasito de agua No, agua no hay Por favor No, no te lo he hecho Pero que te crees Esto es el bar Que pides el agua Para que luego No se te gaste tan rápido el batido Johnny se nos van a gastar los batidos A mí ya se me ha gustado hecho A mí ya se me ha gustado hecho Venga Pero agua, por favor Eso de ahí lo he hecho yo ¿Vale? Está rico Es que revolucionaba a Metapop y solo te hacía fortaleza Los frikis que somos Y mira, Robert está embobadísimo viendo Pokémon, ¿sabes? O sea, hemos quedado para tomar Tortitas Y estamos viendo Pokémon Y Martina es la única que está pasando de los dibujos Porque está súper entretenida con su tortita Estatua Vale, tú te estás quieta y yo te la muevo Vale Vale, esto es un sentimiento que tienes cuando Estás en el ascensor Miedo, vértigo Miedo, vértigo Y... Te sientes muy... ¿Claustrofobia? Sí No sé ni como me has entendido la verdad Yo con lo de sensación he flipado Qué sensación y sentimiento Lo he dicho Eh... Esto es a donde guardas... Eh... Las cosas del hiper ¿El hiper? Sí Ah Vale, esto es los tres cerditos Uno tenía una de... Paja Madera Y yo Sí Bueno, cuchubletillas Pues ya es súper tarde Son como la una y cinco de la mañana exactamente Y ya tengo un sueño terrible Pero estoy acabando de editar el vlog Y para eso necesito despedirme de vosotros Porque en estos dos últimos vlogs pues no me he despedido Pero bueno, aquí estoy Espero que os haya gustado mucho el resultado del árbol Y en general que os lo hayáis pasado bien junto a nosotros este día A mí personalmente me parece que queda muy bonito Así con unos colores muy... Muy navideños Y bueno, más adornos Solo hemos puesto esas luces, esa jornada de luces Y una vela que compré en el Mercadona Y ya está, no hemos puesto nada más Queremos unos calcetines que son de estos que pones para papá No hay que meter chucherías o algún regalito así pequeño Pero no encontro ninguno que sea bonito Y económicamente accesible Porque hay algunos que son muy bonitos pero que te valen 15€ un calcetín Y me parece una pasada Así que me niego Así que bueno, pues ahora me falta recoger y me da una pereza terrible Porque mañana tenemos que madrugar y tenemos que hacer cosillas Así que es lo que nos toca Así que nada, pues eso que espero que os lo hayáis pasado muy bien con nosotras Que os quiero muchísimo Un beso muy grande y gracias por vernos Mua Mua